Y fíjese que hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted que si está de acuerdo en que los funcionarios del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan bajen sus salarios, ya que están ganando arriba, pero muy arriba del salario mínimo. Y esto fue lo que usted nos respondió. Pues más que nada no que se los bajen, sino que sea lo justo, ¿no? A lo mejor no tanto que se los bajen, pero si está elevado, pues lógicamente que sí, ¿no? Ok, sí. ¿Por qué? Pues porque tendríamos mejores oportunidades nosotros. Todos estamos de acuerdo que les bajen un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque están ganando más que todos. Bueno, de todos está bien que les bajen el sueldo. Realmente ahorita con los problemas que tenemos de la economía, y así sirva para otros proyectos que realmente se requieran. Sí, porque no es justo, hay mucha gente que a veces va al día y ellos ganan muchísimo dinero y no desempeñan sus funciones como debe de ser. Pues deberían de ayudar a otra gente que lo necesita más, porque ese dinero, pues ellos tienen mucho y les dan más.